Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Desafortunadamente, lo que pasó hoy, pues no debió haber pasado. El regreso del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, estuvo lleno de infinidad de incidentes, infinidad de irregularidades, infinidad de cosas que no debieron pasar. Pero bueno, así es el régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todos sus secuaces, que como ven que Juan Guaidó, según para ellos, no representa nada. Entonces ayer el señor, bueno, en estos días el señor Diosdado Cabello dijo que Juan Guaidó no era nada y pues que como no era nada, no iba a pasar nada. Pues sí pasó, señores. Desafortunadamente sí pasó. Lo que estamos viendo el día de hoy hay hasta la retención de una diputada, hay una diputada detenida. Ustedes saben que los diputados tienen un fuero parlamentario especial y no pueden ser detenidos de esta manera. Entonces les voy a contar más o menos qué fue lo que ocurrió y vamos a entrar en contexto. Para la llegada de Juan Guaidó, obviamente los diputados, los diputados de la Asamblea Nacional, llegaron hasta el aeropuerto. ¿Cómo llegaron? Pues les tocó venirse en buses porque no los dejaron irse en sus vehículos particulares, sino que les tocó, ni con sus camionetas y sus comitivas respectivas, sino que les tocó irse en bus. Como cosa extraña, ¿qué pasó? Pues que empezaron a ver una mano de controles a las vías anexas al aeropuerto de Simón Bolívar, a las vías anexas empezaron a haber ciertos controles, controles que antes no existían. Entonces había un control de la policía, había un control de la Fuerza Aérea, había un control del FAES, había un control de la Dirección de Contrainteligencia, había controles de todo tipo que les estaban haciendo impedir la llegada a estos diputados opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Estos señores opositores, muchos de ellos, digo, la mayoría de ellos, pues se bajaron de sus buses y comenzaron a caminar hacia el aeropuerto. Ya había llegado el vicepresidente de la Asamblea Nacional al aeropuerto y cuando llegó el vicepresidente de la Asamblea Nacional empezaron, pues, obviamente, a llegar todos los otros, digamos, congresistas al aeropuerto. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Cuando llegaron todos los diputados, llegaron todos los diputados al aeropuerto, de la nada, de la nada aparecieron unos personajes. ¿Qué personajes aparecieron? Pues aparecieron de la nada, ¿no? O sea, qué casual, aquí hay una mano de casualidades terribles. Aparecieron los empleados de Conviasa, trabajadores que hicieron una protesta y en donde echaron arengas en contra de los Estados Unidos y de las sanciones que tiene en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, sanciones que, por ende, están destinadas a que el cese de la usurpación sea lo más pronto posible y sanciones, pues, que van directamente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Eso lo hicieron ellos y empezaron, obviamente, a gritar. Hubo algunos enfrentamientos entre ellos y los diputados que acababan de llegar, diputados de la Asamblea Nacional opositora al régimen de Nicolás Maduro que acababan de llegar al aeropuerto de Simón Bolívar en Maiketía. Otra cosa bien interesante es que el día de ayer, y estos son las casualidades, vamos a llamar este video las casualidades de la llegada de Juan Guaidó, que el día de ayer el presidente ilegítimo, el que no es legítimo, o sea, Nicolás Maduro, el presidente fraudulento, el presidente que se tomó el poder en Venezuela, el presidente de un narco régimen, dijo ayer que Juan Guaidó y el presidente Iván Duque estaban, pretendían hacer algún tipo de atentado contra una base telefónica de Can TV. Supuestamente lograron su objetivo estos dos terribles presidentes, el de Colombia y el de Venezuela, Juan Guaidó y el presidente de Colombia, y lograron hacer este atentado contra esa base telefónica. Lo que pasó fue que casi toda Venezuela, pues quedó sin internet, quedó sin internet y sin telecomunicaciones. Qué cosa tan curiosa, precisamente, cuando pasa esto, cuando iba a llegar Juan Guaidó, toda Venezuela se queda sin internet y toda Venezuela se queda sin comunicaciones. Bueno, gran parte de Venezuela, sobre todo la parte de Caracas, que es donde se iban a ver los diferentes sucesos de la llegada del presidente Juan Guaidó, pues se viene y se queda absolutamente sin esta herramienta fundamental para los diferentes comunicadores. Luego, ya cuando terminaron las arengas de los empleados de Conviasa, pues llegó ya Juan Guaidó, y allí empezó una batalla campal. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque pues no me agrada lo que pasó en realidad, desafortunadamente no sé si que por los controles que había a las afueras del aeropuerto o porque la gente no quiso llegar al punto, desafortunadamente a Juan Guaidó, las personas en Venezuela lo dejaron absolutamente solo. Eso fue lo que se vio, eso fue lo que pasó, no estoy diciendo ninguna mentira, me disculpan los que fueron muy poquitos, fueron muy poquitas personas las que llegaron precisamente al aeropuerto, Simón Bolívar, a apoyar la llegada de Juan Guaidó. Aunque en nuestro canal y en diferentes medios de comunicación dijimos la hora exacta a la que iba a llegar Juan Guaidó, era cuestión de demorarse media hora o una hora más para la llegada de Juan Guaidó. Esto ocurrió, pero lo gracioso y lo que más, digamos, le da uno como rabiecita, es que hayan llegado todos los opositores, esos opositores sí llegaron muy temprano, todos los chavistas sí llegaron muy temprano a que, pues, a sabotear la llegada de Juan Guaidó, pero pues según Dios dado cabello, Juan Guaidó no es nada y no pasó nada, según él, ¿no? A los medios de comunicación le hicieron la guerra en ese momento, no les permitían transmitir, los hicieron salir, al que estuviera, que fuera, obviamente, de la oposición o algún medio de comunicación estuviese grabando con su celular, les quitaban los celulares y los hacían quitar del sitio, en cambio, a los famosos chavistas sí les permitieron y cosas que llegaron todos con unos teléfonos súper nuevos para poder grabar todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos en Venezuela. Luego de la llegada de Juan Guaidó, pues, estas personas empezaron a gritar arengas, los diputados, pues, rodearon a Juan Guaidó en un medio de defensa, como en medio de una barrera de defensa a favor de Juan Guaidó, pero estos diputados fueron empujados, fueron ultrajados, hay diputados que, hay un diputado que le lastimaron un pie, hay otro diputado que lo hicieron caer también y, pues, afortunadamente estos diputados hicieron una barrera y lograron llevar a Juan Guaidó hasta la camioneta. Yo me pregunto, ¿dónde estaban las personas que tanto dicen apoyar a Juan Guaidó, que tanto quieren apoyar a Juan Guaidó y que tanto quieren salir de la tiranía en Venezuela? ¿Será que son opositores de la secreta o será que son ciudadanos de la secreta que no quieren que les vean la cara? Pues se me hace a mí, y discúlpenme que los critique, el colmo que en una situación como esta no hayan apoyado al líder, pues, de Venezuela en estos momentos de la oposición a Juan Guaidó y si hayan llegado los otros del chavismo, digámoslo así, por no tratarlo más. Atracaron, atacaron, no, atacaron la caravana presidencial, señores, luego de que ya subieron a Juan Guaidó, afortunadamente el vehículo en el que iba él, pues, ese vehículo era blindado, lo subieron al vehículo como pudieron y, pues, Juan Guaidó alcanzó a arrancar, pero antes de que arrancaran esa caravana o ese vehículo fue atacado por policías y simpatizantes chavistas, policías y simpatizantes chavistas. A los periodistas, pues, los agredieron, a los periodistas los hicieron salir del recinto y, pues, esto fue lo que ocurrió en estos momentos. Lo más grave de la situación fue que la diputada de Yalit Saray, que se encontraba enferma, delicada de salud, le tocó quedarse en uno de los buses que llevaba a los diputados y que le tocó quedarse a las afueras porque los puestos de control no las dejaron ingresar. Ella se quedó prácticamente ahí cuidando a los buses, esperando que no les hicieran nada a esos buses para la llegada de sus compañeros y poder arrancar, digamos, al centro de Caracas, que era para donde se dirigía Juan Guaidó. En un comienzo, a esta señora diputada la han retenido. La ha detenido el CICPC y el FAES. La han detenido y, pues, como ustedes saben, le están prohibiendo el libre tránsito. No solo a ella, sino también a los conductores que contrataron. No, son gente que necesita el dinero, simplemente los contrataron a llevar a unas personas. No tienen nada que ver con política, no tienen absolutamente nada que ver, pero a esos señores también los detuvieron y ahora la suerte de esa gente no se sabe qué puede ocurrir. Ustedes saben que los parlamentarios, digamos, tienen un fuero parlamentario, precisamente un fuero especial que no les permite que sean detenidos de manera arbitraria por fuerzas del Estado. Entonces, pues, esto fue lo que pasó. Se armó el peo en Caracas. Vamos a ver qué dice Juan Guaidó. Estoy revisando las diferentes redes sociales, pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte del presidente Juan Guaidó luego de su llegada de la gira internacional. Lo que más temíamos, pues, no sucedió afortunadamente. Hoy me escribí a un suscriptor y me decía que ojalá lo encarcelaran. No, definitivamente no. No, esa no es la postura, porque aquí no se trata de tener mártires. Aquí se trata de tener personas que de verdad quieran ayudar. Ustedes se imaginan qué pasaría si hubiesen encarcelado a Juan Guaidó. Pues la situación sería totalmente diferente. Nos vemos en el próximo video. Si no has visto nuestro canal, te recomiendo que te suscribas. Activa la campanita. Estamos informando permanentemente todo lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chau. Chau.